Le damos la bienvenida, ustedes saben que los temas a tratar en estas jornadas médicas pues acaba de pasar un día mundial, el día mundial del riñón y en la primera plática también está relacionada prácticamente con el coronavirus y que quiero agradecerle por eso que se estuviera aquí en la inauguración al doctor Isaias Vadillo Almaraz que tan amablemente él va a abrir nuestra plática después de la inauguración. Nuestro evento académico por excelencia ha sido testigo de expositores de calidad reconocida. Para esta ocasión no es la excepción, muchos de los profesores invitados han sido formados en nuestras aulas y orgullosamente representan los frutos del trabajo que nuestra institución ha sabido dar a la sociedad. Qué bueno que utilizamos esta ceremonia para honrar nuevamente la imagen y la presencia que tuvo el doctor Vicente Ortega en esta facultad, en esta unidad académica de medicina y que no solamente recordemos al funcionario, recordemos al maestro, sino que recordemos a la persona al amigo, al compañero, al maestro, que en mi caso es muy temprana, muy tempranas etapas de mi preparación, preparatorias, tuvimos la ocasión de compartir por ahí el aula y que lo festejemos precisamente con un evento de carácter académico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!